Acompáñame a Universal Studios en Los Ángeles, California, lugar donde se encuentra Super Nintendo World. Esta es una de sus atracciones más populares y si tienes planes de ir, te recomiendo que visites esta área primero porque se llena. No es por nada, pero toda el área está preciosísima y si quieres vivir la experiencia completa, te tienes que subir al juego de Mario Kart. Desafortunadamente, esta es la única atracción donde no vale el pase rápido. La espera para subirte a esta atracción es de aproximadamente una a dos horas, pero lo bonito de esta experiencia es que tienen instalaciones y diferentes cuartos donde te puedes tomar fotos. Yo esperé alrededor de una hora para subirme a este juego, pero para ser honesto ni lo sentí porque estaba impresionado con la decoración de todos los cuartos. Y tengo que ser súper honesto, el juego se me hizo un poco sobrevalorado, pero no cambiaría la experiencia porque está súper bonito el juego, lo tienes que checar. Otra de las atracciones que visité fue la de Transformers que tenía más suspenso y movimiento. Ahora si quieres movimiento y adrenalina, te recomiendo el juego de la momia. Este juego estuvo con madre y todo está oscuro, la verdad está súper intenso y mira nada más las caras de todos los que estaban conmigo. Y si quieres refrescarte, el de Jurassic World te va a encantar, es un recorrido pero te vas a mojar, desde ahorita te aviso. Lo mejor de este juego es que te va preparando y tiene un nivel de adrenalina incrementativo, empieza despacito pero después te despierta porque te despierta. Y después me di una vuelta por el mundo de los Simpsons, esta área me encantó y una recomendación, si te vas a subir a su atracción, súbete antes de comer porque este juego me mareó bastante. Y aprovechando que estamos hablando de comida, pues te cuento que me fui a comer a Clutter's Chicken Shack en esta misma área. Aquí venden puro pollo, yo me pedí una ensalada y una cerveza para probar la famosa Dove Beer. Yo pagué alrededor de 35 dólares por este combo pero pues también incluía el vasito souvenir. Oye y el lugar estaba súper bonito y de acuerdo a la temática y al ladito estaba Moe's Bar. Esta área estaba súper completa y me encantó y te cuento que los personajes de este famoso show salen para tomarse fotos cada dos horas. Y otra de las atracciones que te recomiendo bastante es el Studios Tour, lo tienes que hacer porque te van a dar un recorrido por las instalaciones y los sets de grabación donde han grabado películas icónicas. Y no solo eso pero para los amantes de los vehículos aquí vas a poder encontrar todos los carros que utilizaron para filmar películas como Rápido y Furioso, Los Picapiedras, Volver al Futuro, entre otras películas. Y si pensabas que iba a estar aburrido te cuento que no porque también tienen unas sorpresas que no te puedo decir. Y si me preguntas cuál fue mi atracción favorita, obviamente tiene que ser la de Harry Potter, te la recomiendo bastante, toda esta área está padrísima. Esta atracción está llena de movimiento, adrenalina, está súper intensa pero está muy entretenida. Que por cierto si vas tienes que probar la Butter Beer. Nunca pensé decir esto pero...